Hola Ella es Ligia Lima, organillera de profesión que se gana la vida recorriendo la ciudad con su instrumento musical Tocando música de antaño hace recordar viejos tiempos, cuando el organillo era popular por allá en el año de 1884 Es para que la gente se deleite y que se dé a conocer que nuestros abuelitos bailaban con esto, con el organillo Cuando comienza la película muda también está un organillo atrás El tradicional es el monito, el monito es el que pedía dinero Por la extinción de animales no se puede poner un monito, pero aquí estamos deleitando a la gente Ligia desde el 2010 trabaja con ese instrumento, mecanismo con el cual se gana la vida Y es que en la actualidad se presenta en el paseo de la sexta o cuando la contratan para eventos o ferias ¿Qué es lo que más le gusta de poder hacer todo esto? Los niños, la gente mayor, hay una sonrisa y también cuando dan monedas Es difícil no identificarla, ya que su vestimenta típica, el sonido de los zorronrones y la música de antaño Hacen de su presencia algo especial en cada esquina Y es que el sonido de la música de inmediato hace recordar aquellos tiempos Diario de Centroamérica